¿Les gusta comer? ¿Sí? Siempre con los consejos de la nutri, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer un alimento bien completo. ¿Les gustan los lomitos? Y estamos en Córdoba y ¿qué vamos a comer entonces? ¿Cuál es la mejor lomitería de Córdoba? A ver. ¿Cuál? ¿Muchas? A mí me dijeron el bosque. No sé. ¿No? Bueno, íbamos a darle un aplauso. Amica de Kukit, por favor. ¡Bienvenida! Marina. Marina, Kukit, vamos a bailar un poquito. Marina, ¿la conocen a Marina? ¿Sí? ¿La sirve de prensa? Pará, es porque el día que no me conoce no te lleva el premio del final. ¡Oh! ¿Les gusta comer? Amor, Kukit. Da igual. A ver. Bueno, Marina. ¿Cómo va? Vení, te invito a mirir. Sentémonos. Sentémonos. ¿Querés algún maní de la gente de Croppers? Bueno, no. Estuve picando afuera, estuvimos comiendo, estuvimos dando unos lomitos. ¿Lomitos? Tuvimos que practicar bastante para poder llegar a este momento y no pasar papelones, ¿no? Digamos. Qué bien. Es lo que queremos. Marina, contame un poco, ¿qué es Kukit? ¿Qué es Kukit? Bueno, Kukit no soy yo sola, obviamente. No. Falta mi media naranja que lo tenemos afuera. Afuera. Ahora en algún momento va a aparecer por acá atrás. Lo vamos a ver. Lo dejé en la plancha preparando unos lomitos. Bueno, Kukit surge hace unos 10 años más o menos con la idea de unir nuestras profesiones. Yo estudié gastronomía, trabajé en gastronomía. Nico siempre se dedicó. Ahí, miren a Nico, un saludo. Ahí le tenemos a Nico. Ahí está Pedro con Nico. Saluden a la cámara, no sé si nos escuchan. Estaba nervioso, así que yo también, ¿eh? Estoy nerviosa. Estamos acostumbrados a estar frente a la cámara, pero... ¡Hola! Ahí está. ¡Hola! Voy a marcar una que va a tener la T de turco. ¡Ah! De ahí te vamos a llevar uno para vos para cualquier otro. Y bueno, mientras ellos me van contando la historia, ellos van a ir armando el lomito atrás. Dale. Que después lo van a probar. Después lo van a probar. Tenemos para que prueben. Bueno, y Kukit surge hace unos 10 años para unir nuestras profesiones, yo gastronomía, Nico diseño y programación. ¡Uh! Y sí, y dijimos, bueno, quisimos hacer algo en conjunto, quisimos unir las profesiones prácticamente y bueno, y ahí es donde nace Kukit en un primer momento. De hecho, algo que nos pasa con el nombre es que nosotros dijimos, Kukit va a ser como algo fácil de pronunciar, de decir, y como que nadie entiende, todos piensan que somos como que hacés galletitas por cookies, ¿no? Como que no. De letría, por favor, así, te siguen todos en redes. Bueno, sí, porque el que no me siga no se va a llevar el premio que van a sortear después. No, mentira. Si no lo quieren seguir, no. No, no, tienen que seguir, a ver cómo es. C, U, K, guión, I, T. Es como Kukit, pero. Kukit. Kukit. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Pensamos que era Kukit algo que va a ser más fácil, ¿verdad? Y siempre estamos tratando de explicarnos C, U, K, I, T. Mari, y contame las redes. Sí. ¿Qué son las redes o qué les posibilitó a ustedes? ¿Es un puente para ustedes las redes sociales? En un primer momento nosotros empezamos con nuestro blog, que actualmente hoy en día lo seguimos teniendo. ¿Conocen blogs? ¿Usan blogs? ¿O ya es de otra? No. No, ¿cómo no? Es que son muy jóvenes. No. Bueno, tenemos nuestro blog de receta y la verdad que tenemos mucha concurrencia, nos va muy bien. De hecho, voy a contar algo, pero es el quinto sitio web más visto de recetas en Argentina. ¡Wow! Así que miren. Bueno, así que bueno, no sé, ahora van a todos a empezar a ver. Ahora van a ver los blogs. Claro, sí. Y bueno, primero empezamos con nuestro blog de recetas y después dijimos, bueno, nos quedamos cortos. Y ahí empezamos de a poquitito a meternos en redes y la verdad que sí, hoy en día las redes es un puente y nos ayuda mucho a derivar tráfico a los lugares donde nosotros queremos que se vea. Y ustedes, ¿cómo van diseñando cada una de las recetas? Bueno, tenemos, vamos viendo por estacionalidad. Ah, muy bien, con productos de estación. Claro, sí, productos de estación siempre y después si hay eventos o fiestas, por ejemplo, hace 25 de mayo, empanadas, luego, creo, pastelito 9 de julio también, ahí repetimos una carbonada. También entra Navidad, obviamente en Navidad, bueno, no puede faltar lo que es carne, lengua, un matambre, el matambre le da muy bien a la receta del matambre, la gente se vuelve loca. El matambre a la pizza y el matambre arrollado, les encanta. Y después carnes rellenas también para la época de fiestas o Pascuas también y hacemos más recetas típicas de Pascuas. Y contame, bueno, ¿cómo es el lomito? ¿Qué tiene el lomito cordobés hecho por cubitos? Euge, yo creo que este ya está listo para llevarlo, no tenemos más para el seríaco, si hay alguno seríaco allá atrás, como en mi caso que casi le chafé la mitad, pero por un lomito de esto yo... No, miren lo que es el lomito. Tiene todos los macronutientes que dijo Nati antes, carbohidratos, proteínas, fibras, todo. Y más. Y más. Pero no, eso no lo digamos. No, no, bueno, más por el cariño que hicimos para hacerlo. ¿Qué tiene? Contá, ¿qué tiene el lomito? Acá vamos como en una procesión. Bueno, el 50% del lomito nos estuvieron aconsejando, de hecho, hoy cuando viníamos en el taxi con el taxista, le dijimos, mirá el video y decinos si lo estamos haciendo bien, queremos que un cordobés en Córdoba nos diga de primera mano antes que nadie. Uy, ahí viene Nico, miren. Un aplauso a Nico. Vamos a recibirlo. Hola, Nico. Hola, buena. Bueno, a ella ya la conocés, me parece, ¿o no? Ah, verla. Hola, Ana, por lo menos. A ver, ¿qué? Yo voy a probar, ¿eh? Voy a probar. Necesitamos un cuchillito porque... No alcanza para todos, ¿no? No, no, igual afuera hay para ustedes, ¿eh? Un pedacito. A ver. Pero va a venir también, va a venir otro. ¿Qué tiene este? Lo voy a mostrar acá en la cámara, lo voy a mostrar ahí. ¿Qué tiene este lomito cordobés? Tiene una base de carne de lomo. Lomo. Un bifecito bien finito estirado. Es decir, el lomito cordobés es de lomo. El lomito cordobés es de lomo. No como, ¿vieron los uruguayos que dicen chivito, chivito cordobés? Bueno, pará de buje que ayer, ayer en nuestro Instagram posteamos la receta del lomito para que todos en sus casas, no creo que acá haga falta que sepan hacer el lomito, pero bueno, por las dudas. Y empezaron una de las discordias fue el... Eso es un chivito uruguayo. Claro, ahí está. ¿Y el chivito uruguayo? No, es el lomito cordobés. Vamos a mostrarlo. Se me está el público enloqueciendo. Por favor, cuiden los asientos del auditorio. Bueno, a ver, Fernet, acá. Bueno, ahora ya se acabaron, pero por suerte yo tengo el mío. Quédense tranquilos que comida no va a faltar. Ya con el maní tienen que estar llenos. Vamos, a ver, cuéntenme, lomito, lomo de vaca, peren. El pan que es el 50% del lomito. De hecho, a ver, Mari, mostrarle. Yo voy a buscar algo, porque es algo muy importante, porque lo tenía acá reservado. Ah, el lomo, claro. Bueno, nosotros que somos de Buenos Aires, el pan, estuvimos buscando... ¡El lomo! Ah, bueno. El lomo. Bueno, el lomo es la parte fundamental. Esta es la parte fundamental, ¿no? Entonces, se corta, se limpia, se quita la grasa, se quita la membrana y se cortan medallones que después se estiran bien finitos, se estiran con martillo. Sí. Y así se le da la forma casi del pan para poder ponerlo ahí. ¿Qué más? Perdón, pero lo quiero probar. ¿Qué más? Queso que se pone ahí para que se funde un poquito sobre la plancha. Jamón. Un huevo vuelta y vuelta sobre la plancha también. Huevo. Importante que se rompa para que después no chorree la yema. Ok. Lechuga, tomate y la mayonesa que puede ser casera, puede ser a gusto de... ¿Ustedes le hicieron casera o es comprada? Esta es comprada, esta es comprada. A ver, ¿puedo probar? Sí. Pero va, por favor. Por favor. A ver. Uy, encima está jugoso como a mí me gusta. ¡Ay, tengo micrófono, chicos! Y el pancito lo tostamos también antes. Ah, el pancito, es importante tostar el pan antes de... Deme posibilidad, abren ustedes. Bueno, les gustó, los que están comiendo, porque pobre... Vamos a preguntarle a los que están comiendo... Claro. ¿Cómo está? No, no, a vos no, porque justo masticaste. Vengo acá. ¿Cómo la van pasando? ¿Cómo están comiendo esto? ¿Cómo está? Un lujo. Muy bueno, muy bueno. Acá el señor se trajo por la rueda. Es como yo, ¿viste los turcos? No importa si nos lo vamos a comer ahora o mañana, pero si podemos agarrar dos, agarramos dos para el mate de mañana. Come bien. Tal cual. Bueno, ¿qué falta, el ferné o el pritiao? ¿Con qué va esto? Con un vino. Con un vino, ¿viste? Ahí va. Bueno, síganos ustedes arriba. Chicos, para concluir esto. Bueno, quiero que me digan ustedes, ¿qué le quieren decir a esta generación, a los más jóvenes? Que, como dije, ¿no? Ellos están construyendo el futuro. Ay, qué pregunta difícil. Bueno, a todas se lo hago. Yo también soy joven. Sí, yo también soy joven. 26, no, no. Claro, no, yo 15 todavía me fui a la 26. ¿Hiciste fiesta? No, no, todavía no lo pude. ¿Puedo ir? Tenía que venir para acá antes o no. Pero, bueno, a ver, hoy en día las redes te abren un mundo. Internet en general. Es todo, sí, Internet en general es todo. Micrófono acá, para Nico. ¿Pedrón? Ah, dale. Internet es todo. A nosotros la verdad es que nos abrió muchas puertas y nos sigue abriendo actualmente. Sí, te da la libertad de poder crear y compartir con un montón de personas algo que haces vos sin intermediarios. Entonces, lo creás y lo compartís. Y así empezamos, hace 10 años. Y prácticamente de hacer lo que nos gustaba. O sea, yo estudié y trabajé en gastronomía. Él siempre se dedicó al diseño y la programación. Y nos unimos y creamos esto. Y tratamos de que sea lo más lindo y acorde y que nos refleje a nosotros de cómo somos. Así que si tienen su proyecto de lo que sea, lo que les gusta hacer. Nosotros la cocina porque nos gusta. Pero, no sé, de tejer, de coser, de... No, lo que les gusta hacer es... Hay que darle para adelante, digamos. Sí, de jugar al puto, de hacer manualidades en casa, de cualquier cosa. De arreglar hasta arreglar un enchufe. O sea, de cualquier cosa. Hoy en día Internet te abre las puertas y está bueno. Lo tienen en sus manos. Es el celular, ¿no? Claro. Bueno, un fuerte aplauso para los chicos. Gracias. Díganle gracias por estos lomitos.